Todos los seguidores de la página de Artemisa, y especialmente a los nunca amigos míos de mi persona, cabrón. Soy Álvaro Santiago, quien con orgullo y algo de pena, cabrón, les anuncia que pues me he unido a este pedo de Artemisa. No pudieron conseguir a nadie más, güey, la neta, así que pues aquí ando yo también haciéndoles el paro. O sea, cabrones, este cabrón, Alejandro, güey, el mero mero de esta página de Artemisa, güey. Antes vendía licuadoras, güey, y creo que hasta tacos, güey. Y ahora le hizo un emprendedor acá, porque ya se agotó el pinche mercado de los electrodomésticos, cabrón. Ahora le anda haciendo a las redes sociales. Y pues yo la mera verdad, aquí nomás ando de puro morbo, cabrón. La neta, nomás voy a ver a ver qué pasa, cabrón. Así que aquí yo, Álvaro Santiago, voy a estarles informando y dándoles las noticias más importantes del mundo en esta página. Sin censura, sin corrección política, como soy, cabrón. Les agradezco de antemano, cabrón, que estén aquí en esta página y nos sigan, porque nos la vamos a pasar a toda madre. Y Alejandro, güey, pues mira, la neta, güey, sí estoy muy emocionado, pero pues la neta yo sí fui uno de los que te compré una licuadora, güey. Y esa madre no sirvió, así que o me la cambias, cabrón, o de perdida reportarte con otros tacos del puestecito que tenías, donde antes vendías tacos, cabrón. Así que este es el mensaje de su nunca amigo, Álvaro Santiago, para todos los seguidores de Artemisa. Nos vemos pronto, cabrones. Bueno, ya lo cortaron, si no la siguen siendo verdad, verdad. Este, bueno, ya al casi final, dejamos a Pía, porque con Pía tenemos tres proyectos diferentes. el primer proyecto ese si lo voy a tener que decir yo es junto con el gobierno del estado de Morelos que agradecemos infinitamente que la Secretaría de Turismo están por allá representándonos agradecemos infinitamente el apoyo que nos dieron para poder hacer esto porque este es un proyecto muy ambicioso queremos hacer, hicimos estamos haciendo series, miniseries con una alta calidad grabada con calidad de cine miniseries que duran cada capítulo duran 3 minutos entonces vamos a estar subiendo estos capítulos cada semana, semanalmente y la protagonista de esta serie es Pia Sainz entonces gracias y luego ya no te digas qué es lo que vas a hacer con nosotros aparte de la serie es la que te quiero ok hola, buenas noches a todos bueno, qué gusto ser parte de la familia Arte Misa nada más te conocían por Zoom qué gusto conocerte qué gusto que estén todos aquí acompañándonos y como sí dicen sí es una gran familia y creo que es muy bonito porque siempre estamos creando cosas diferentes siempre Alex tiene alguna idea innovadora y yo les digo pero ¿qué voy a hacer? y siempre sale con alguna idea que está muy padre y empezamos con la serie gracias a la gente de Conavaca que nos abrió la puerta de allá y fue muy bonito hacer esta historia de amor una historia de un compromiso una historia de que podríamos hacer la segunda parte también, ¿no? ¿por qué no? qué pasó con la pareja se casaron tuvieron hijos se pelearon no se pelearon ¿qué pasó? ahí dependemos de ustedes a ver qué nos dicen y por este otro lado también estuvimos haciendo un contenido muy bonito con animales y también con perros la parte de animales es este rollo de descubrir animales nuevos que nos podemos llegar a encontrar y jugando con sus hijas que fue la parte más tierna todavía de estar jugando con ellas y descubriendo los animales y todo lo que hacen los animales y por otro lado cómo poder a los perritos enseñarles a ser más educados entonces creo que eso estuvo muy divertido y la semana pasada grabamos en un parque esta otra parte que vamos a hacer también conmigo que es ¿cómo lo llamaríamos eso? ¿tiene un nombre? La rubleta rusa bueno, pues yo bueno, es que era estábamos era un reto con la gente que nos encontrábamos en el parque y era a ver qué se animan a hacer de cinco retos ganarme tres y estuvo muy muy divertido de que los puse a hacer paradas de mano o resolver un trabalenguas o hacer ejercicios mentales también y usar su coordinación y creo que lo padre de todo esto es que hay contenido para todos y lo más bonito es que viene de un núcleo muy bonito familiar y que creo que todos ya somos parte de él muchísimas gracias y bueno este nos falta alguien que diga lo que va a hacer en Artemisa Network aparte de de poner su linda cara ¿no? tú no vas a estar tú no vas a ¿no? ¿lo quiero? sí tenemos varios contenidos también mi podcast que está padrísimo bueno a ver les digo ya todo es un yo quiero dejar un poquito de la sorpresa yo quiero dejar un poquito de la sorpresa es un podcast completamente diferente a lo que han visto es súper emotivo y a mí me entusiasma mucho nos hemos tardado mucho en hacerlo porque hemos cuidado cada detalle y a lo mejor también porque soy muy obsesiva pero nos nos gustó mucho el recertado y nos está saliendo muy padre así que cuando salga no se lo pueden perder les va a gustar mucho también y se van a involucrar muchísimo con cada uno de los invitados de cada episodio del podcast y por otro lado vamos a estar haciendo y conectando con la gente en la calle nos vamos a ir a platicar entrevistar jugar con la gente también en la calle vamos a hacer ciertas actividades con gente ya mayor por ejemplo y vamos a hacer algunos juegos y es muy divertido el contenido y son contenidos cortos pero donde también nos da la oportunidad de conocer a la gente que es parte de nuestro público y que se involucren con nosotros y que ellos mismos nos den esa retroalimentación de lo que quieran ver de cómo se sienten de cómo está la gente en México de cómo la están viviendo porque a veces es la única forma de sentir la temperatura de cómo estamos nosotros como país como sociedad y es ir acercarnos preguntarles oye cómo estás te gusta tu trabajo te sientes bien qué es lo que no te gusta y ese tipo de cosas también son muy impresionantes porque convivir y compartir y que la gente abra su corazón y te diga cómo está es algo muy fuerte y llega muchísimo al corazón de todos los que vemos este contenido a mí me encanta también poder hacer contenido con la gente y estar en la calle también con todos también vamos a tener eso y vamos a tener varias cositas cada vez se nos ocurren más cosas entonces esperen también cosas nuevas en un mes porque vamos a estar siempre renovando y siempre también sumando y más gente se va a estar sumando con nosotros si faltan algunas personas que no que no pudieron venir pero Artemisa Network va a tener cuatro contenidos de videos originales diarios todos los días de lunes a viernes va a haber cuatro contenidos originales diarios ya sean lives ya sean reels ya sean videos on demand ahí vamos a estar historias todo en nuestras redes sociales que aquí están Artemisa Network Artemisa Network Artemisa Network Artemisa Network para que no se les pierda para que no se les pierda y pues llegó el momento de los agradecimientos primero que nada pues a todas las personas que están sentadas con nosotros a la gente de la prensa les agradezco muchísimo que hayan venido que nos hayan acompañado el día de hoy son muy importantes para nosotros ayúdennos de verdad ayúdennos necesitamos su ayuda no tenemos este la infraestructura de las televisoras y de esas cosas y queremos hacer algo mejor de calidad ustedes son parte indispensable para nosotros apóyennos con todo su su cariño y su punch que tienen en este en todos lados en los medios que nos están acompañando agradecimiento especial a Jime a Excel a mi familia están aquí muchísimas gracias por estar siempre las amas a este a mi monito también empezamos la primera obra de teatro la monté con él cuando teníamos yo tenía ocho tú tenías quince ¿no? muchas gracias por venir desde tan lejos nada más a este momento muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí estamos llega el momento que le encanta a Wendy de la prensa preguntas y respuestas no sé si alguien tiene alguna duda que le quiera preguntar a alguno de los influencers a Wendy a mí pueden levantar la mano